Hola, soy Jessica Miñano, de Granada, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Ha mostrado Prevan Plus alguna falta de selectividad en cultivos hortícolas? Prevan Plus ha sido testeado en más de 100 aplicaciones en 70 diferentes tesis y las conclusiones que sacamos son Prevan Plus ha demostrado que se puede mezclar con una amplia gama de productos, tanto orgánicos como convencionales. Sustancias básicas, azufre, sales de cobre. Prevan Plus ha sido así de 0,2% en mezcla con otros plaguicidas es selectivo. En cultivos no ensayados recomendamos limitar su mezcla con formulaciones EC. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.